Hola, muy buenas tardes en esta hora, todos los que vamos a estar mirando en este video son contentos, alegres, gracias a Dios, porque vamos a salir del equipo de Estado de Pasión Juvenera que todos nos tienen. Estamos en este gran proyecto, ya casi a finalizar el proyecto de trabajo con la sangre de Cristo y el día de hoy vamos a invadir colonias dejando el mensaje plasmado y declarando que la sangre de Cristo tiene poder. Como ustedes pueden ver, vamos a estar colocando en algunos lugares estas conductas donde dice que la sangre de Cristo tiene poder, me limpia de todo pecado y por la mirada de Jesús, soy sanado, esa es la palabra de Dios y si Dios lo dice, se hará y estamos contentos y alegres y primeramente Dios nos va a permitir, igual vamos a ir a algún albergue de aquí en la ciudad de Villa Hermosa para llevar alimento, pero para llevar esperanza de vida. Entonces esta gente de la hermosa dice, Tabasco comprado con la sangre de Cristo y hermosa comprado con la sangre de Cristo y nos despedimos de esta manera, la pasión feliz. Alcanzando generaciones, nos vemos. ¡Gracquiteando! Aqui mira Cafarito con el mosquito pero aquí seguimos... De rico también le pega a la hierba y al perico Y que a su niña linda le gusta el combustible Y el tipo que le para sol es mal visible Yo lo canto basura A ver, parece una locura Me supervisan escritura Que a la letra de mi razón Yo no los oyes lo voy a ver Yo lo canto basura A ver, parece una locura Me supervisan escritura Me supervisan escritura